Bueno, y se sigue con la entrega de contenedores domiciliarios, en especial en la zona rural, ¿no? ¿Cuál es la importancia? Bueno, primero, buenas tardes y les agradezco la entrevista. Y acá estamos colaborando con la gente, con el municipio de Sauce, moviéndonos desde el primer momento de este gobierno, de este periodo, con el alcalde Rubén Otonelo, hicimos un lindo grupo de trabajo. Y la verdad que estamos muy contentos porque se movilizó mucho a raíz de nuestras intervenciones, que primero eran solamente para la parte de la ciudad, e hicimos algunas intervenciones en la Intendencia, en la cual también colaboró para que se ampliara el espectro, y en vez de ser más contenidos por domicilio, por lo menos que sea uno domiciliario en la campaña. Y es una campaña, una rural casi, 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 una campaña urbana, como el que dice, porque están muy cerca los vecinos, son pequeños productores, chacras de no mucha extensión, y bueno, y Sauce parece que no, pero tiene mucha gente. Y contento por eso, porque le estamos llevando a los vecinos una solución, que era a grito el tema de la basura. Entonces, bueno, yo creo que se ordena un poco, y sacamos el desperdicio de la calle, y se está ordenando, se ve en la ciudad mismo, en la ciudad que está mucho más limpio, hasta se ve más alegre, diría yo, ¿verdad? Así que bueno, estamos muy contentos por eso. Bueno, además también la entrega de un ecopunto, para que la gente pueda venir y traer, no sé, vidrios, plásticos, cartones, papel, también como una forma de seguir ordenando, y tratar de ir apuntando bien hacia lo medioambiental, ¿no? Sí, correcto. Yo lo que sí, como todas las cosas nuevas, es un tema de entrenamiento, ¿no? Entrenar la cabeza, entrenar las costumbres, que no estábamos acostumbrados a eso, porque vemos por todos lados, vamos por el camino, ves escombro tirado, ves basura, desde grande, chica, vidrios, lo que fuere, en cualquier pedacito, un predio como que está abandonado, entonces un poco de docencia. Yo creo que, yo tengo fe en la gente que se está acostumbrando, lo estamos viendo, cuesta, pero esos contenedores rompen los ojos, y creo que por ahí viene la mano, de que nos vamos a acostumbrar, y cuando veamos lo limpio, nos gusta lo limpio. Yo creo que es una cuestión de acostumbrarnos nada más.